¿Onda? Tú eres mi amante constante, mi sueño, mi inspiración. Tú eres más que esta canción, más que tu mano sobre mi mano, más que la lluvia sobre tus labios. Amor, lo mío es amor, sereno callado a la antigua y sincero, lo juro amor. No tengo que andar presumiéndole a todos que tú y yo, porque entre tú y yo hay más que amor. Amor, lo mío es amor, sereno callado a la antigua y oscuro, lo juro amor. No tengo que andar presumiéndole a todos que tú y yo, porque entre tú y yo hay más que amor. Amor, lo mío es amor, más amor. Sereno callado a la antigua, tú eres mi luna, tú eres mi respiración. Amor, lo mío es amor, más amor, más que tu mano sobre mi mano, más que la lluvia sobre tu corazón. Amor, lo mío es amor. Yo le saqué de aquella oscuridad, con ese niño a fruto de llegar Lo tuyo fue algo tan personal, fue recibir pero muy poco dar Lo mío fue romper aquel esquema y darle un cito como compañera Dime ahora que buscaste llegar Si tu tiempo ya pasó, si ya merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño, que no comprenda como yo Por eso hoy está conmigo, porque le di algo más Una razón para vivir, una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío, esa huella de su adiós Le puse alas a sus sueños y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo, que más te puedo decir Hasta el hijo que era tuyo, ya no se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mí Porque le di algo más, por eso está conmigo Contigo no fue feliz, ella no es para ti Porque le di algo más, por eso está conmigo Tú de verdad, este es un vuelvo masión Yo le enseñé a descubrir el amor ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Feluca de Fanny! ¡El Fanny Bárbara! ¡Córtalo! ¡Córtalo conejo! ¡Bábara! ¡Ay, mujer! ¡Ay, mujer! ¡Esa mujer! ¡Vaya, galli! ¡Feliz cumpleaños! Dice que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo, que soy atrapado Y que ya he cambiado mi forma de ser Dice que te arrepentiste, que ya lo venzaste Que no eres la misma que sin ni lloraste Y que mereces todo mi querer Oh, déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que te ofende tan fácil Y vio mis heridas, volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame Merece respeto por ser devotante en el techo Yo, yo, yo Y tú abandonaste Esa mujer volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Con cariño y con ternura Ella logró recuperarme Esa mujer volvió a levantarme del suelo Ella es Donde tú me dejaste Ahora dices que te arrepentiste Que si me lloraste Esa mujer, esa mujer Que dice que tiene mi corazón entero Me dice te quiero Voy a darle cariño verdadero Esa mujer, esa mujer Que lleva, me sube y me da su querer Me dice te quiero Por eso no puede estar sin su querer Esa mujer Esa mujer, esa mujer Me dice que la quiero Le toca a Chucky Le toca Chucky Le toca a 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 Chucky